Aleluya. Book of Exodus, chapter 39, verse 1. Libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 1. Book of Exodus, chapter 39, verse 1. We are going to read this verse for the glory of our God. Amen. And for the blessing of our lives. Libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 1. Vamos a leer esto bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. And of the blue and purple and scarlet, they made clothes of service, to do service in the holy place. And made the holy garments for Aaron, as the Lord commanded Moses. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aaron, como Jehová lo había mandado a Moisés. Today we are going to share the word of God under the title, Dressed to Serve Him. En esta noche vamos a compartir en la palabra bajo el tema, Vestidos para Servirle. Let's pray. Heavenly and beautiful Lord, we give all the glory and honor to your holy name. Thank you, Lord, for the opportunity to be in your presence, for the opportunity that you give us, Lord, to worship, to exalt your holy name. You are our God and our Father, Lord, and now we are really thirsty for your word. We ask you to speak to our lives, Lord. We ask you to bless us. You know, Lord, that on a daily basis we need, Lord, your word. In this night, Lord, I ask you to take the control over our lives and to bless us in a mighty way, Lord, so that we may keep moving forward for the glory of your name and that we may see the manifestation of your power in our lives. In the name of Jesus, we thanksgiving, Lord. Amen and amen. Aleluya. You may be seated. Puedes sentarse. Dressed to serve him. Vestido para servirle. We know that clothing is really important to us. Sabemos que la vestidura es muy importante para nosotros. And as human beings, sometimes we focus only in the external part or in the physical area. Y como seres humanos nos enfocamos casi siempre en la parte externa o física. But here in the book of Exodus, we see that the Lord appointed how the tabernacle should be. Y aquí en la escritura en Éxodo, vemos que el Señor mandó a vestir el tabernáculo. But he also said how the dressing, the clothes for the priests should be. Pero también mandó decir cómo eran las vestiduras de los sacerdotes. He gave all the details about the tabernacle and all the things that they were going to use for the sacrifices and for the serving of the Lord. Él les dio todas las instrucciones para el tabernáculo y para todos los elementos que necesitaban para servir al Señor. But he also spoke about the special clothing that priests should have. Pero él también habló acerca de las vestiduras especiales que los sacerdotes deberían tener. And we know that we are priests of the Lord. Y nosotros sabemos que somos sacerdotes del Señor. Amén. Amén. So the Lord has given us a special clothing we should wear. Así que el Señor nos ha dado unas vestiduras especiales que debemos vestir. We know in the book of Genesis when Adán and Eve sinned. Vemos en el libro de Génesis cuando Adán y Eva pecaron. That they created some kind of clothing for themselves. Que ellos crearon unas vestiduras para ellos mismos. Pero el Señor les dijo, esa no es el tipo de vestiduras que ustedes necesitan para lo que van a enfrentar. Así que el Señor les hizo las vestiduras que ellos debían vestir. Amén. El Señor fue el que las hizo. Porque también sabemos que las vestiduras identifican a una persona. Soldados, we know they are soldiers because of what they are wearing. A los soldados los reconocemos por lo que usan. Police officers, they also have a particular clothing. Los oficiales de policías también tienen una vestidura particular. Incluso los constructores también necesitan una vestidura especial para su trabajo. Now in this pandemic, doctors have a new or more efficient clothing for their work. Incluso en esta pandemia, los doctores necesitaron un nuevo tipo especial de vestidura. Y si nosotros somos cristianos, Escuché a un hermano decir hace unos días, Un cristiano debe vestir como un cristiano. No debemos olvidar que somos la luz del mundo. Y necesitamos brillar. Y eso está incluido en la forma de vestir de nosotros. Quiero recordarle que no estoy hablando solamente de la parte física. Aunque la física es importante. No podemos olvidar que como mujeres o como hombres de Dios, Debemos vestir de modo que honremos a Dios. Si estemos en la iglesia, en el trabajo, en la casa o en otro lugar. Estamos supuestos a reflejar la gloria del Señor. Amén. Y en esta noche quiero compartirle cinco tipos de vestiduras que debemos vestir como hijos de Dios. La primera es una vestidura de gozo. Amén. Usando mascarillas. Así que nuestra sonrisa no se puede ver. Pero no solo la sonrisa es la forma de demostrar el gozo del Señor. Incluso en la forma que caminamos. Porque si caminamos como muy abajo. Como si no tuviéramos fuerza. No podemos decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. El tono de nuestra voz refleja si tenemos el gozo del Señor o no. Algunas veces saludamos a algún hermano. Y le decimos, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está? Y la respuesta puede ser, amén, ¿cómo está? Y dicen, amén, bien. Pero usted no siente ese gozo del Señor. Y quiero leer en el libro de Isaías. En capítulo 61. Capítulo 61. Glory to the name of the Lord. We are going to read from verse 1 until verse 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. 61. As Isaiah 61, verse 1 says, The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. And I want you to focus in verse 3 that says, To appoint unto them that mourn in Zion to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord that he might be glorified. Y me quiero enfocar en el versículo 3 que dice, A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando estamos vestidos con el gozo del Señor, el Señor va a ser glorificado. Cuando permitimos al Señor vestirnos con ese gozo, porque aquí dice que el Señor lo ha ordenado. Incluso Él nos ha dado cenizas. Gloria en las cenizas. Si tenemos cenizas, significa que cuando tenemos cenizas, algo se ha quemado, algo ha desaparecido. De pronto su esperanza ahora está en cenizas. De pronto usted siente que su familia está en cenizas. De pronto usted siente que su matrimonio está en cenizas. Puede sentir que se acabó. Pero como el Espíritu del Señor estaba en Jesús, y le dio esa belleza, esa gloria, en lugar de estas cenizas. Y ahora está en nuestras vidas. La podemos reclamar. Podemos declararlo en nuestra propia vida. Y si usted ve que solo cenizas hay alrededor suyo, usted puede empezar a hablar en fe. Y usted puede decir que estas cenizas van a ser cambiadas por el óleo del gozo del Señor. Así que le invito a vestirse con gozo. Muestre la felicidad que tiene en el Señor. Permita que el Señor sea glorificado a través de su vida. Si estamos hablando solamente en tristeza. Si algunas otras personas le dicen que esto no es posible, que esto no sucede, que no es posible. Sabemos que en nuestro Dios todo es posible. Amén. Amén. Así que vistámonos en gozo. El segundo es vestido de santidad. En el libro de Eclesiastes, en capítulo 9, versículo 8, It says like this in the book of Eclesiastes, 9, 8, says, Let thy garments be always white and let thy head lack no ointment. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. We know that the word of God says that with a holiness we cannot see God. Sabemos que la palabra de Dios dice que sin santidad es imposible ver a Dios, al Señor. And sometimes I've been sharing about this with my Filipino brethren. Y algunas veces he compartido acerca de esto con mis hermanos en Filipinas. We do understand the holiness. It is the absence of sin. Y entendemos que la santidad es la ausencia del pecado. There is no more sin. No hay más pecado. There is no more evil. No hay más maldad. Y eso solamente es posible en Dios. Porque Él es el santo. El santo de los santos. Él está sobre todo. Y en la palabra del Señor vemos Pedro habló de esto. Que debemos ser santos en todas nuestras formas de conversación. It means in all that we do. Eso quiere decir en todo lo que hacemos. In the way we dress. En la forma en que vestimos. We cannot forget that. No podemos olvidar eso. We cannot forget that our body is the temple of the Holy Spirit. No podemos olvidar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que usted se puede revisar a usted mismo. Y usted puede mirar si el Espíritu Santo puede habitar en ese templo. Pero también debemos ser santos en la manera de hablar. En la manera de pensar. En la manera de pensar. En la manera de conversar. En la forma de escuchar. We cannot hear everything. No podemos escuchar todo. Because we may say, no, I'm already a Christian. I'm already a child of God. So I can't participate with my friends that are speaking evil things or dirty jokes. No puedo, así que no puedo participar cuando mis amigos están hablando cosas malas o chistes sucios. Because the Holy Spirit is living in me. Porque el Espíritu Santo está viviendo en me. He's abiding there. Está habitando en me. Why am I going to expose him to hear those kind of things? ¿Por qué lo voy a exponer a escuchar todas esas cosas? If he is the one I love Si él es al quien amo and he's the one I want to serve y es a quien quiero servir I should be dressed in holiness. Debo estar vestido en santidad. Not in our own holiness. No en nuestra propia santidad. Or what we think is right. O lo que nosotros pensamos que es correcto. Let's read in the book of Isaiah in chapter 64 Leamos en el libro de Isaías capítulo 64 Praises to the Lord Verse 6 Aleluya Verso 6 But we are all as an unclean thing and all a righteousness as filthy rugs and we all do fade as a leaf and our iniquities like the wind have taken us away. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías dice we all Isaías dice todos nosotros we are included nosotros estamos incluidos we cannot be holy by our own efforts no podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos we cannot try to be holy no podemos tratar de ser santos we must be holy debemos ser santos and how can we do it y como lo podemos hacer when we abide in the Lord cuando habitamos en el Señor if we do not pray si no oramos if we do not seek God si no buscamos de Dios it is going to be impossible for us to live a holy life será imposible para nosotros vivir una vida en santidad you may keep your life in certain standards for a certain time usted puede tener su vida en unos ciertos estándares por un cierto periodo de tiempo pero cuando dejamos atrás nuestra vida espiritual la tentación va a venir o la prueba va a venir y vamos a ver al pecado como una buena opción una forma de escapar de esa prueba no porque nosotros no querramos santidad sino porque no estamos más delante de la presencia del Señor así que lo invito mi hermano y mi hermana vístase en santidad número tres son solo cinco vestido de rectitud la rectitud es una cualidad de ser recto en los ojos de Dios porque sabemos que la gente en este mundo tienen un cierto estándar de rectitud porque sabemos que la gente en este mundo tiene un cierto estándar de rectitud ellos pueden decir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto pero nosotros no vamos a ver qué es lo que las personas piensan que es correcto sino lo que Dios dice que es correcto vamos a leer en Isaías capítulo 33 versículo 22 versículo 22 dice porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey Él mismo nos salvará Él es nuestro juez Él es nuestro juez Él es el uno que dice lo que es bueno y lo que no es bueno Él es el que dice qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno aunque algunas veces algunos hermanos o algunas hermanas le pueden decir usted puede hacer esto en cierta iglesia ya lo están haciendo ese pastor ya lo permitió así que usted puede hacerlo así que usted puede hacerlo mi hermano ese pastor o esa iglesia no son los que nos van a juzgar nuestro juez es Dios el legislador es Dios estamos en este mundo y nos sometemos y nos sometemos a las leyes que hay aquí sabiendo que ellas no están en contra de las leyes de Dios porque la ley de Dios está sobre todo y aquí dice Él nos salvará ¿quiénes de aquí creen que Él tiene el poder suficiente para salvarlo? incluso si la situación es muy oscura incluso si usted está siendo presionado a perder su fe porque por lo que usted cree recuerde que el Señor lo va a salvar recuerdo en una entrevista el manager de una compañía me gustaría contratarla para esta posición pero vestida así es muy difícil yo quiero que usted vista algo más bonito dijo ella yo quiero que usted se maquille porque va a ser una posición alta y usted va a ganar un buen salario usted debería hacerlo entonces yo le dije muchas gracias pero no lo necesito yo estoy bien en esta posición estoy bien en este trabajo y el salario es suficiente está bien para mí algún tiempo pasó y después yo fui promovida a esa posición y recuerdo que con el nuevo gerente yo hacía todo lo que decía o sea es decir ir a reuniones con el alcalde con los gobernadores y yo siempre me vestía así yo nunca me maquillé ni nada de eso y el Señor me dio tal gracia que aunque yo no era el asistente del gerente él me dijo yo prefiero ir con usted a todos lados y algunos de mis compañeros me decían me decían piensa en cambiar un poquito mira todos los lugares que va todas las personas que está conociendo pero yo siempre le di la prioridad a mi Dios y el Señor me honró en esa situación me salvó de esa situación y yo le doy la gloria a Él y le animo no cambien porque las personas le digan que cambien nuestro Dios es nuestro juez Él es el legislador Él es el que nos dice qué hacer y aunque las personas no cambien y aunque algunas situaciones estén cambiando todo el tiempo nuestro Dios no cambia Él no va a cambiar de pronto antes había pecado antes era un pecado hoy todavía es un pecado y en el futuro va a ser de la misma manera porque nuestro Dios no cambia y si ayudó a su pueblo antes Él nos va a ayudar ahora y Él nos va a dar la victoria en el libro de Apocalipsis capítulo 19 I wanted to read verse 8 en el versículo 8 glory to the name of the Lord it says speaking about the church and to her was granted that she should be arrayed in fine linen clean and white for the fine linen is the righteousness of saints en el versículo 8 hablando de la iglesia dice y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos ella a ella se le ha concedido mi hermano y hermana ser recto delante de la presencia del Señor es un privilegio aunque las personas piensen que usted no está bien pero si usted es recto a los ojos de Dios eso es lo que importa su opinión es la que cuenta recordemos lo que el Señor decía acerca de los fariseos él decía que todas sus obras eran para que los hombres las vieran no podemos agradar a los hombres si tratamos de hacerlo vamos a estar desanimados porque para algunas personas esto está bien pero para otras personas otra cosa está bien y si usted trata de agradar a las personas usted va a ver que no es posible incluso en nuestra propia familia usted sabe que cada uno tiene una opinión diferente diferentes gustos y disgustos así que nos debemos enfocar en agradar a Dios y haciendo esto vamos a hacer una bendición vamos a dar gloria al Señor Aleluya el vestido número cuatro es estar vestido en fe la fe es el escudo que nos protege de los dardos del enemigo sabemos que esto está escrito por el apóstol Pablo en el libro de Filipenses la fe es algo mandatorio obligatorio para todos los hijos de Dios no es una opción porque no podemos ver a Dios así que tenemos que creer que Él es Dios así que para decir que soy un hijo de Dios necesito fe y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios porque aquellos que van delante de Dios deben creer que hay un Dios ¿usted cree que Él es Dios? ¿usted cree que Él es poderoso para ayudarnos? pero hay algo también que dice ahí y es que debemos creer que Él es el recompensa de los que le buscan que Él es galardonador de aquellos que le buscan debemos buscarle mi hermano algunas veces estamos orando y no vemos la respuesta inmediatamente y nos desanimamos y nuestra fe empieza a bajar pero hoy le quiero recordar nuestro Dios está en los cielos Él está en el trono Él no ha perdido su poder Él no ha perdido su poder su gloria si usted lo busca Él le ha prometido que lo va a encontrar Él le ha prometido que va a responder sólo debemos pedir debemos pedir como la viuda debemos estar ahí todo el tiempo pero Él va a responder y Él va a responder algunas veces oímos lo que algunas personas están diciendo incluso algunas personas en la iglesia están diciendo podemos ver todo en oscuridad que no hay opción pero mi Dios abre puertas abre caminos donde no lo hay y Él es su Dios si no hay otra puerta si no hay otro camino Él va a hacer uno nuevo Él va a abrir uno nuevo para usted así que debemos creer cuando las personas están diciendo algunas personas en su familia deben hacerlo ya haga esto haga aquello esta es la mejor opción no se le olvide que primero debemos ir al Señor y creer en lo que Él ha dicho muchas personas dicen que es difícil y en la realidad sí, sí lo es estamos viviendo tiempos difíciles pero nuestro Dios es suficientemente poderoso para ayudarnos y Él es el galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente solo mantenga su vida en la presencia de Dios y cura su vida con fe incluso vista sus oídos de fe en vez de estar escuchando las noticias escuchen la palabra de Dios es muy bueno oír estas para mantenernos informados pero debemos enfocarnos en la palabra de Dios en lo que Él dice y la última mi hermano es vestido de unción el aceite es la evidencia divina de aquel que ha sido encargado de una tarea vemos en la palabra de Dios el caso de Aarón Él fue ungido para el sacerdocio David fue ungido para ser rey y quiero que lea en el libro de Lucas lo que el Señor dice acerca de Él mismo Lucas capítulo 4 versículo 18 Aleluya el Espíritu del Señor está en mí porque Él me ha anointado para prestar el Espíritu a los pobres Él me ha enviado para curar los heridos para prestar la entrega a los captivos y la recuperación de la luz para poner en libertad a los que son bruces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos esto es lo que estaba escrito en el libro de Isaías que leímos hace unos minutos y en el versículo 19 dice a predicar el año agradable del Señor y en el versículo 21 y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros así que el Señor Jesucristo fue ungido para esta tarea que él tenía para traer liberación para traer salvación y es por eso que todos ustedes están aquí es por eso que estamos aquí hemos sido salvos así que mi hermano ese vestido de unción es necesario para aquellos que tienen una misión para aquellos que tienen algo que hacer usted debe pensar yo no tengo una misión yo no sé por qué estoy vivo pero quiero recordarle que todos nosotros tenemos una tarea en común hay algunas otras tareas que son diferentes para cada uno de nosotros algunas son ser llamados a ser músicos otros son llamados a ser ujieres hay diferentes tareas y necesitamos unción para hacer todas estas cosas algunas veces pensamos que el ujier no necesita unción pero mi hermano usted es la persona que un convertido un recién convertido va a ver en la iglesia de su saludo va a depender si él vuelve o no porque algunas veces ellos quieren saludar a todo el mundo pero no pueden pero ellos lo van a saludar porque usted es el ujier así que usted necesita la unción los músicos necesitan la unción cuando evangelizamos necesitamos la unción no es suficiente ir no es suficiente dar un tratado o decirle a las personas Jesús lo ama necesitamos necesitamos la unción para que ese tratado sea una bendición para esa persona para que ese amor que Jesús le dio venga al corazón de esa persona llegue necesitamos la unción para todo lo que hacemos incluso para los que están ayudando en las cámaras para que esa unción vaya a través de todas las transmisiones y llegue a todo el mundo necesitamos la unción y la unción está disponible el Señor quiere vestirnos de gozo quiere vestirnos de rectitud quiere vestirnos de santidad porque como Él es un Dios santo quiere personas santas Él nos quiere vestir de fe para que podamos ver la gloria de Dios recuerden lo que le dijo a Marta si usted cree vas a ver la gloria de Dios tú quieres ver la gloria de Dios necesitas creer y el Señor nos va a vestir con eso pero la unción también está disponible para nosotros todos tenemos una tarea en común debemos predicar debemos compartir a Jesús debemos dejar que nuestra luz brille delante de los hombres y para que una luz sea brillante necesita aceite necesitamos el aceite del Espíritu Santo gloria a la palabra ¿qué va a suceder? quiero ver con ustedes ¿qué va a suceder si no estamos vestidos? quiero ver con ustedes ¿qué pasa cuando nos ponemos este vestido? en Mateo capítulo 22 vamos a leer unos versículos ya casi vamos a terminar en el versículo 11 dice y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? más él más él más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes este hombre ya estaba en la boda él ya estaba adentro pero no estaba vestido cuando el rey vino él le dijo usted no tiene permitido estar así así que él le ordenó a los sirvientes echarlo atado mi hermano estamos en la casa del Señor estamos en la iglesia del Señor pero no es suficiente estar adentro debemos estar vestidos no es suficiente solamente venir debemos tener una relación con Dios con nuestro rey él está a las puertas él ya viene está muy cercano en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 este es el último versículo que vamos a leer dice he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza si hasta este día usted ha estado viviendo en santidad en fe en gozo pero usted ve que algunas personas están quitando su vestimenta espiritual y ya no hablan más con gozo ya no se visten más en santidad no podemos cambiar porque ellos están cambiando nuestro Dios ya viene y aquí dice que él viene como un ladrón no vamos a saber cuando él viene vamos a saberlo en el momento y aquí dice debe guardar sus ropas debemos estar vestidos hasta el final si usted ve que otras personas están cambiando no se permita cambiar manténgase en el Señor manténgase buscando al Señor y pídale al Señor Señor vísteme vísteme con gozo quiero hablar como un hijo de Dios quiero tener esa fe que aunque vea que está muy oscuro significa que el sol está por salir porque sabemos que la hora más oscura de la noche es cuando está acercándose el día y nuestro Dios es suficientemente poderoso para ayudarnos a través de la noche así que le invito vístase para que le podamos servir para que podamos esperar por él lo invito a ponerse de pie y vamos a orarle al Señor y le invito a pedirle al Señor que le ayude hasta el final minus cortar mismo es muchas y los